mario Hola a todos gente de youtube bueno estoy aqui para darles un tutorial de como dibujar a yoshi bueno el tutorial no es mas bien un tutorial es como un video de dibujo pero este no es así exactamente tutorial sino para que ustedes vean como dibujar a yoshi pero si ustedes no quieren dibujar a yoshi quieren dibujar a otro personaje lo que ustedes quieran pues ponganmelo en los comentarios para que yo como olvido de como se dibuja porque si es muy complicado sostener con una mano de la camara y con otra pues lápiz bueno en mi anterior video de dibujo pues no exactamente mostre como dibujar sino que coloree solamente y eso nomas era para darles una demostracion de que si querian un tutoriales para dibujar y entonces me me dijeron que pues que mostrara como dibujaba y entonces por eso estoy haciendo este video pero no mas para darles una muestra de que si que me pongan pues en los comentarios que si quieren que dibujen bueno aquí estoy dibujando este a yoshi como veran este que la calidad del video es un poco baja porque lo grabé de noche y la grabé de noche y por eso usa el flash a ti bueno en este dibujo no es muy es muy complicado de copiar o hacer los pasos solamente es de de que si de que si pues bueno ahí verán que que cambio la transición no es que pasé de un celular a otro porque se acabó mi memoria de la cámara y pues tuve que cambiar a otro celular y bueno ahí estoy haciendo ahí como la presentación para la miniatura del video para pues recientemente ya activé esa opción que antes estaba activada de miniatura personalizada que ya puedo hacer mi propia miniatura bueno perdón por el corte pero es que bueno si notaron es que hubo un pequeño corte es que no había suficientemente fuerte y perdón por si este al minuto de atrás en el video pues yo escuchaba este pues bajo y no se escuchaba casi nada bueno espero que ahorita se esté escuchando y bueno ahorita me acerque más el micrófono y estuvimos el volumen bueno ahorita está en la parte de colorear mi este mi caja de colores que yo uso es big evolution pero evolution pues pero antes bueno a veces uso prismacolor cuando hice un dibujo así como muy importante como uno que hice como como de freddy de phantom freddy hice uno de esos de ahí ocupe los prismacolor entonces pues no se y así es como quedó eh no el dibujo y bueno pues esto ha sido comenten que quieren que dibuje y bueno adiós este que 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 pasa que pasa que 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 La realidad es una ilusión, el universo es un holograma, ¡compra oro! ¡Adiós!